Amigos, ¿qué tal? Espero que estén súper bien. Yo la verdad me siento muy contento de volver a estar aquí con todos ustedes. En los próximos días, México va a tener que jugar en el Cuscatlán con El Salvador y jugar aquí en el Azteca con Honduras. Realmente yo pienso que esta es la oportunidad de México, más bien de la selección, para poder apagar el fuego que ocasionó el 7-0 contra Chile. Y viendo los videos de los partidos de México enfrentándose a estas selecciones, aquí en YouTube, en la caja de comentarios me pude dar cuenta que existe gente que es de cuidado. En serio, se los digo con el corazón en la mano, es de cuidado. ¡Sexual Alberto, culeros! Y es por eso de que hoy vamos a ver los comentarios más idiotas, estúpidos, que me pude encontrar en YouTube con respecto a ello. Y ya para empezar con este video y no dilatar más esto, ya me veo la horda de Forobardo que va a venir aquí a comentar. Yo aclaro que soy una persona que le gusta llevarme bien con todo tipo de nacionalidades. Yo no soy una persona xenófoba, ni mucho menos, pero hay gente que pues sí lo es y a esa gente es la que vamos a analizar en este video. Así que sin más ni menos, empecemos. Parece que este tipo realmente lo dijo de verdad, o sea, se nota el odio del comentario, o sea, se nota las... No sé, se nota un odio visceral. Bueno, pues, a lo que tengo que decir con respecto a ello es de que... Es un idiota, de verdad. Yo apoyo a México porque es mi país, obviamente, pero este tipo lo dijo con un triunfalismo y con una soberbia increíble y estúpida. Quisiera ver la cara de este tipo cuando México, Dios no lo quiera, pierda con Honduras, a ver si dice lo mismo. Aunque yo creo que va a comentar otra estúpidez. Amigo, si llegas a ver este video, por favor, te voy a pedir una cosa. Quiero que me hagas un listado, o sea, pero hazlo, un listado de las cosas de las cuales nosotros, según tú, no servimos. Y aparte, no creo que te llames Brandon, no creo que alguien sepa escribir mal su nombre. Y si te pusieron realmente así, híjole. Yo no sé si este comentario fue de verdad o fue una broma. Quiero pensar que fue una broma, pero no lo es. ¡¿Qué?! Como dicen por ahí, un hablador cae más que un cojo. Cuando nosotros hablamos de más, así muchísimas veces alardeando de nuestra grandeza, al final termina en que nos termina encerrando la boca. Dios mío, qué comentario para más estúpido, de verdad. Y aparte, está cargado de una xenofobia y de un bajo coeficiente intelectual escalofriante que perturbaría hasta el mismo Dross. ¡Coño! Ay, amigo, yo creo que tienes una vida un poquito frustrada para comentar tres veces lo mismo, pero escrito de manera diferente. Observen. Yo no estoy mintiendo, comentó tres veces lo mismo y mucha gente le está respondiendo ahorita. Ay, Kevin, ojalá veas este video algún día y cuando crezcas, creo que eres un niño todavía, cuando crezcas, ojalá te dé un poquito de vergüenza ver los comentarios, las estupideces, la porquería que dejabas aquí. De verdad. Suerte. ¿Saben lo que México necesita? ¡Mi estúpido patriotismo! ¡Sí! ¡México! 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 Podemos rescatar un par de cosas de este comentario. Primero, el que lo emitió, escribió mal su nombre. En segunda, tiene una ortografía que está peor que una de un niño de prekínder y pareciera que estuviera gritando así. Las mayúsculas parecieran de que esta persona está tan desesperada por dar su opinión que la grita, que la grita como estúpido. Y bueno. Sin lugar a dudas, es uno de los comentarios más estúpidos e inmaduros que he leído en toda mi vida. Y lo hizo un tipo que, a lo sumo, le echo unos 35 años de edad. Yo no entiendo por qué una persona a esa edad se pone a comentar imbecilidades como si fuera un niñato de 12 años y sin sentido del ridículo. ¿Saben qué es el sentido del ridículo? Es el sentido que nosotros desarrollamos para evitar, o más bien, o más bien que nos retiene, así, para decir cualquier imbecilidad. Es el sentido del ridículo y gracias a los que aprendí esa palabra. Pero bueno, es lo que yo pude entender de eso. Y yo creo que este señor no lo ha desarrollado en toda su vida. Yo que él me daría vergüenza de leer mi propio comentario. De verdad. Ya siendo un poquito más objetivo con esto, yo creo que la razón por la cual exista tanta rivalidad asquerosa aquí en internet, yo creo que se deben a estos disque periodistas como Salvador Nasralla o David Faitelson. Yo creo que son los responsables de que esto se haya enardecido como se está enardeciendo hoy. Y con respecto al comentario, panel a mí, que lo hizo un niñito de 5 años. No me dice... O sea, realmente dice muchas incoherencias, estupideces, insultos al por mayor, etc. Te va a ir muy mal en esta vida, amigo. De verdad. Si es que sigues por ese camino. De verdad. Y amigos, espero que les haya gustado este video. Por favor, si te gustó, suscríbete, compártelo con tus amigos en tus redes sociales. Dame me gusta y sígueme en las redes sociales que están aquí abajo en la descripción del video. Un abrazo y hasta la próxima. Adiós.